Inicio en Granma la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con el lema central Entornos Seguros y Saludables, Principio Fundamental y Derecho en el Trabajo, la que tiene como objetivo potenciar los elementos de un sistema de seguridad y salud como se establece en el convenio sobre el marco promocional en todos los colectivos laborales. Son muchas las empresas y entidades granmenses donde se garantizan sistemas de seguridad y salud resilientes para mitigar y prevenir los riesgos, accidentes o incidentes, la propagación de la COVID, el dengue y otras enfermedades que afectan a los trabajadores y público en general. El acto de apertura de la jornada se desarrolló en la empresa de bebidas y refrescos de Granma. En la cita fueron reconocidos los trabajadores más destacados. Juliet Odixa Espronceda dio a conocer los principales resultados de la entidad en el año donde destaca el empeño por detectar de forma oportuna los riesgos o vulnerabilidades que puedan ocasionar accidentes laborales. Liuber Mora García, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma, reconoció el loable desempeño de quienes tienen como premisa fundamental la garantía de un entorno laboral seguro y saludable. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.